Bienvenidos una vez mas a los videos tutoriales de capacitacion docente vamos a ver como ingresar a la plataforma lo que vamos a hacer es detectar la direccion www.capacitaciondocente.com.mx esperamos a que ingrese y una vez que abra la pagina vamos a buscar el menu que dice acceso a la obra vamos a darle click y aqui aparece un mensaje de bienvenida para ingresar eso podemos darle click aqui o podemos darle click de boton o vamos a darle click de la imagen nos esta redireccionando un servidor y fue orientado a esta capacitacion docente sin embargo esta plataforma que vamos a utilizar para trabajar de ahi aparece el entorno donde aparece aparece en color negro aparecen los modulos esta plataforma aparece el curso en la descripcion los destinatarios y objetivos esta plataforma esta montada en modulo la cambiamos de la otra que tenemos en examino por las por las características que tiene vamos a ingresar nuestro correo y vamos a buscar los datos de acceso aqui aparece remitente y asunto en el cuerpo del mensaje aparecen los datos con los que me llevo en alta en la plataforma en este caso aparece el nombre de usuario que es alumno 2 y la contraseña que tengo hay que verificar si trae signos de puntuación tambien son importantes copierlas porque son parte de la contraseña vamos a ingresar a la plataforma y podemos ingresar desde esta opcion o en la parte de abajo ingresar vamos a darle click aqui y vamos a ponerle alumno 2 y vamos a copiar la contraseña y vamos a copiar la contraseña la copiamos completa le vamos a dar en ingresar una vez que ingresamos aparece nuestro nombre si modificamos la foto aqui tambien aparece donde estamos identificados y en el curso que estamos a dos alta de igual manera en la esquina derecha aparece mensajes que nos mandara administrador o compañero del grupo lo que vamos a hacer es darle click al curso en el curso y ya estamos en el aquí podemos ver por semana las actividades que tenemos en esta parte podemos ver nuestras calificaciones aquí aparecen las actualizaciones del curso que se han hecho a todas las actividades que hemos ingresado de igual manera vamos a poder ver en diferentes foros el los avisos y las actividades aquí me indica que estoy en el curso firmado del grupo y aquí puedo ver a mis compañeros esto me diga que estoy conectado a mi plataforma aquí puedo ver mis compañeros para salir le doy click aquí se abre hasta acá no se se porque hasta el momento pero le vamos a dar en salir y eso es todo por el momento un saludo